Azul y Blanco Saludo a todos los salvadoreños en Estados Unidos, Australia, Centroamérica, México, Suiza y todo el mundo, el país de la eterna sonrisa El lugar donde quiero volver, esa tierra que me vio nacer El lugar donde quiero volver, esa tierra que me vio crecer Y como goza mi gente, las fiasas de mi pueblo Y todos nuestros hermanos que nos visitan Y baila la cumbia que nunca pasa de moda Llegando en carro, abro mi bicicleta Bailando en el lungo, en tacones y chancletas Busada la pincha, la bicha es pipireta Póngase coqueta, perpare las maletas Los frutas, 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 los frut Esa tierra que me vio nacer, el lugar donde quiero volver, es la tierra que me vio crecer. Salvadoreños cantemos juntos, azul y blanco, esa es mi bandera, lugar hermoso, maravilloso, gente muy bella, estoy orgulloso. Salvadoreños cantemos juntos, azul y blanco, esa es mi bandera, lugar hermoso, maravilloso, gente muy bella, estoy orgulloso. San Miguel, la vela de oriente, Chalate Nango, tierra bendecida, San Vicente, donde va toda la gente, salvadoreño, en el mundo está presente. San Miguel, la vela de oriente, Chalate Nango, tierra bendecida, San Vicente, donde va toda la gente, salvadoreño, en el mundo está presente. Salvadoreñas bellas triunfan en el mundo, ellas opacan las estrellas y la luna, la ciudad de la eterna sonrisa. Las chicas bonitas, que se pongan musadas, invitaré a horchata y pupusa, le preguntaré que perfume ella usa, tú eres extranjera o chica de la USA. Xuchitoto, lago de Guatepeque, Cocu Tepeque, San Miguel, Sensú Tepeque, de La Paz al Guascorán, el orgullo es el salvadoreño. Aguachapán, son sonate, hasta la unión, somos un solo corazón, El Salvador. El lugar donde quiero volver, esa tierra que me vio nacer, el lugar donde quiero volver, esa tierra que me vio crecer. Salvadoreños por el mundo vamos, azul y blanco, arriba mi bandera, mi sombrero azul y mi toro dos, selecta playera, siempre con voy. El salón de la fama nos aclama, mi país es Maico, Maico González, sabor a mí, pero en todos lados, compatriotas en el mundo y en los estados. La Tessal Records, Liga Studio, y tú sabes cómo lo hacemos, en los controles digitales. Nelson Salmerón, Sonny Flow, yeah, sonnyflow.com, ya lo sabes. Rey de guerra, y como lo gozan en el Canadá, y en todos los rincones del mundo, suena este hino, orgullosamente de ser salvadoreño. Yeah, el lugar donde quiero volver, es Salvador.